La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es hora de decirle te amo, es hora de invocar su nombre, es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle, es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre y con las manos levantadas. Te adoramos y te bendecimos, hoy todos juntos te amamos. Invocamos tu glorioso nombre, es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle, es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre y con las manos levantadas. Te adoramos y te bendecimos, hoy todos juntos te amamos. Invocamos tu glorioso nombre, es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle, es hora de decirle te amo. Es hora de glorificarle, es hora de glorificarle, es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle, es hora de a Dios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.